La Universidad de Edad Murcia ha puesto en marcha... ...un novedoso diccionario digital de comercio medieval. A través de Internet se pueden consultar más de 60.000 registros... ...que ofrecen a filólogos e historiadores una fuente importante... ...sobre el léxico comercial en la Edad Media. Todas estas fichas de palabras fueron redactadas... ...por un grupo de 30 profesores universitarios... ...y por el Catedrático de Historia Medieval, Miguel Gualcamarena... ...que tuvo el propósito de crear un diccionario de comercio medieval... ...pero que interrumpió su muerte en 1974. Su hijo, Miguel Gual López, le relevó hace dos años... ...cuando se jubiló como profesor de historia. Muchas palabras se han perdido, por lo tanto para los filólogos... ...y para los historiadores es una fuente perfecta de economía medieval... ...para encontrar los orígenes de esas palabras... ...y sobre todo para ver la evolución. No solo encontramos la palabra, sino también las variantes de esa palabra... ...a lo largo de la historia. Son más de 12.000 voces, 23.000 variantes, 60.000 fichas digitalizadas... ...y 100.000 referencias a documentos de archivos de los siglos IX al XVI. Miguel le propuso a la Universidad de Murcia la recuperación del proyecto... ...que lo ha convertido en un accesible sitio web. Queríamos un diseño muy sencillo, que fuera muy manejable... ...que se viera desde todos los navegadores, que tuviera una accesibilidad buena... ...que no hubiera problemas al cargar la página, con exceso de datos, con exceso de fotos... ...que fuera muy sencillo, que tuviera un único cajetín de búsqueda... ...donde las palabras se encontraran enseguida fácilmente y todo respondiera bien... ...que fuera un motor muy rápido. Todo eso es lo que queríamos hacer. Y todo eso es lo que han hecho estos dos apasionados del lenguaje y de la historia... ...junto a un técnico informático y a la exdirectora de esta Biblioteca General Universitaria... ...que atesora, conserva y difunde el conocimiento, fruto del trabajo obstinado... ...de nuestros investigadores. Al llegar a casa, un poquito antes de comer, decía Fuensanta... ...cuánto tiempo queda para comer, que quedaban cinco minutos... ...se iba a su despacho a por su vocabulario de comercio medieval... ...que es hoy una realidad. Tan real como la misma vida que vivieron nuestros antepasados... ...y que conociéndola, nos ayuda a conocernos mejor.